Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca ¡Sí! ¡Negra no tola! Estos son los más sueltos Ya, por fin Live, live Ven, vámonos, no te va a arrepentir Ven, vámonos, no te va a arrepentir Suli baila, suertesita baila, vocadita baila y alcares de baila Si te tiro la mía, te vas Let's go to my crib, mamá Solo pídelo, dímelo, ¿dónde te lo pongo? Yo sé que tú quieres vacilar con el trombo Si te tiro la mía, ¿qué vas? Let's go to my crib, mamá Hago de hacerlo lento, lento el procedimiento Date duro, pam, pam, daña mis pensamientos Son los más sueltos, ven tirate, ahora es el momento Pírate Ven, vámonos, no te vas a arrepentir Ven, vámonos, no te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Ven, vámonos, no te vas a arrepentir Ven, vámonos, no te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Si te wallo, maio, duro te retrayo Vamos a guaracharlo hasta que cante el gallo Bella, que intancáños, muérdete los labios Tira el cambio, venta sin pensar Si te wallo, maio, duro te retrayo Vamos a guaracharlo hasta que cante el gallo Bella que es incantaño, muérdete en los labios, tira el cambio, enribueta sin pensarlo yo Tú me baila, sueltecita baila, 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 baila Tú me baila, sueltecita baila, 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 sueltecita baila Ven vámonos, no te va a arrepentir Ven vámonos, no te va a arrepentir Súmate que te va a arrepentir Súmate que te va a arrepentir Ven vámonos ¡Hockey! O.I.M. O.I.M. A RIMBLAST Radio send a shout-out to Wired Motion Records DJ Seapurfect En la noche luna llena conocido una sirene Que siento que me digo tigui tigui Que me envidio en mi excepción Que pienso que está crecí No lo entiendo, no me entiende, pero tigui En la noche luna llena conocido una sirene Que siento que me digo tigui tigui Que me envidio en mi excepción Que pienso que está crecí No lo entiendo, no me entiende, pero tigui En la venta de fin En la venta de nuevo encho ¡Aí m.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M téléphone ¡Suscríbete! 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 Conmigo te guiaste Zúmbate que te queda Si no te montas en lo claro te quedaste Pa' llevar todo el combo Y todas las gatas al garante Let's go to my queen Baja pa' casa Baja pa' casa Baja pa' casa Baja pa' casa Venga síguete ya Todo el combo está ready Cuarta tú dime que sí Let's go to my queen Vamos a pasarla bien No te va a arrepentir Decídete ya Con el combo está ready Cuarta tú dime que sí Let's go to my queen Vamos a pasarla bien No te va a arrepentir Ven vámonos No te va a arrepentir Ven vámonos No te va a arrepentir Zúmbate que te queda Zúmbate que te queda Ven un chiste guayo mayo Duro te restrayo Vamos a huarancharla hasta que cante el gallo Bella fe instantáneo Muelete los labios Tira cambio en reversa sin pensarlo Si te guayo mayo Duro te restrayo Vamos a huarancharla hasta que cante el gallo Bella fe instantáneo Muelete los labios Tira cambio en reversa sin pensarlo Baila suertecita baila Mofaíta baila Y al garete baila Si te tiro la mía te vas Let's go to my queen Mamá Si tú la vieras parece importada Detalla por su mirada Urban Blast Radio DJ Mike Vinyl DJ Kush The TI guy Bills Barbershop Wild Motion Records Bolón Barco Long Yeah That's what's up Yo sé que hay que hacer para ganarle esa gata que va pasando Mami que hay que hacer Que hay que hacer Que la noche joven Todos los hombres están pa' ti Pero nadie como yo bebé Mami que hay que hacer Que hay que hacer Que la noche joven Todos los hombres están pa' ti Pero nadie como yo bebé Se distingue Su clase se le ve de lejos Si la miras a los ojos te queda complejo Nunca tiene amigas que tengan complejos Si me doblé y nunca la dejo Es bomba Su figura impresiona De toda la bichifoca Ella es la campeona Con 24 años controla mis hormonas Y si me aprieta el switch Es mi bomba de tona Boom Calificada arma letal Para mí me su tuyo sería mortal De sabor a la strawberry Su lápiz labial Mami dime que te hacer pa' probar Mami que hay que hacer Que hay que hacer Que la noche joven Todos los hombres están pa' ti Pero nadie como yo bebé Mami que hay que hacer Que hay que hacer Que la noche joven Todos los hombres están pa' ti Pero nadie como yo bebé Me encanta su golpe de modelo europea Su trajecito corto pompea De viernes a domingo Su piel broncea Siempre anden tacos Y de qué manera se menea Usa vaquillas de Mac Y una laptop Mac Si no hay vino Que le sirvan un black O un six pack De cerveza y a dar zig zag Muchas tratan de imitarla Pero son cómicats Riquísimo su olor Cuando pasa fragancia La chanel Está otro nivel La mujer Poquito a poquito La voy a envolver Pa' ganarle Dime que hay que hacer Si tú la vieras Parece importada de Italia Por su mirada Impecable su imagen Y pa'l front Que va a ganar el pelo Le hago la pregunta Disculpe la curiosidad Pega con su caramelo Y me atrevo Chequear la versión natural Usted se pinta el pelo Le hago la pregunta Disculpe la curiosidad Pega con su caramelo Y me atrevo Chequear la versión natural Hey mami si eres colorada Colorada, colorada Hey mami si eres colorada Colorada, colorada Que lo quejas la cabeza Nena Como el lápiz labial Que usa cuando me besa Dime si eres colorada Colorada, colorada Que yo quiero la colorada Colorada, colorada Que lo quejas la cabeza Nena Como el lápiz labial Que usa cuando me besa Es que yo tengo una duda De hace rato nena Corriendo en mi mente Fue tan fuerte que tuve Que llega el frente a frente Presentarme Y conocerte Conectarte y convencerte De que este monqui A darle una vuelta conmigo Quemar un leñito Y conocerlo un poquito Pedirte tu teléfono Y gastarlo un minutito Y en la noche calentarte el oído A ver si tu te sueltas Conmigo a lo natural Como no hay vayas Y cuando tu estés suelta Algo tengo que chequearlo Que pongas y a volar Me dices wow, wow, wow Me dices ayúmetele que te haces mandao Mi chiquitita rápido Se manifiesta Ella es colorá, colorá Te voy a partir Te voy a hacer sentir Como nunca te han hecho sentir Te voy a mandar en mi piel Ven, dime, dime que sí No te va a poder rendir Hey mami, si eres colorá Colorá, colorá Hey mami, si eres colorá Colorá, colorá Te lo pijas la cabeza, nena Como el lápiz labial Que usas cuando me besas Colorá, colorá Porque a mí me gustan colorá Colorá, colorá Te lo pijas la cabeza, nena Como el lápiz labial Que usas cuando me besas Este libro es pezal No voy a arrancar Voy a chequear Que eres roja natural No te vas a escapar Porque el oído te voy a quitar En nubita te voy a dejar Porque me da la gana El trajecito te voy a quitar Me da la gana El papi te vete la U En nubita te voy a dejar Mamacita Porque me da la gana A ver si tú te sueltas Conmigo a lo natural Como me va a llorar Y cuando tú estés suelta Algo tengo que chequear Mami, póngase a volar A ver si tú te sueltas Conmigo a lo natural Como me va a llorar Y cuando tú estés suelta Algo tengo que chequear Mami, póngase a volar Usted se pinta el pelo Le hago la pregunta Disculpe la curiosidad Pega con su caramelo Yeah, that's right, y'all Mike Vinyl over Blast Radio After this joint We're gonna change it up Back to some hip hop for you Alright, coming up With some new Waka Flocka You feel me? Mi madre Chequear la version naturale Hey, mami, si eres colorada Colorada, colorada Hey, mami, si eres colorada Colorada, colorada Que lo empieza la cabeza, nina Como el lápiz labial Que usa cuando me besa Colorada, colorada Tú eres colorada Colorada, colorada Que lo empieza la cabeza, nina Como el lápiz labial Que usa cuando me besa Colorada, colorada Cuando me besa Pasado presente Cuando me besa Y el futuro Colorada, colorada Daydor properada Daydor 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 effects DPI Daydor 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 Dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!